Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a su clase de Nutrición 2. Soy el Dr. Fernando Mayorga y esta vez vamos a estar abordando la nutrición a nivel del sistema cardiovascular. La salud cardiovascular, la enfermedad cardiovascular está considerada como una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. Además de una alimentación desequilibrada, los principales factores de riesgo que desencadenan las enfermedades vasculares son hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y el estilo de vida sedentario, además de otros factores también. La aparición de placas de ateroma, que es la aterosclerosis, en las paredes de las arterias es la lesión desencadenante de estos procesos. La placa de ateroma es una acumulación de material, de material de acero de macrófagos muertos, colesterol, ácidos grasos, triglicéridos y restos de lipoproteínas en la capa íntima de la pared arterial. Se han asociado distintos factores de riesgo con la evolución de estos procesos, clasificándolos en modificables y no modificables. Entre los factores de riesgo no modificables se incluyen lo que es la edad del sexo, los antecedentes familiares, la predisposición genética, etc. Con respecto a los modificables está la dislipidemia, la alteración del perfil del lípido sanguíneo, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el sedentarismo, la obesidad y el estrés, entre otros, pero estos son los más característicos. Ahora tenemos los factores de riesgo cardiovasculares, son los que les había dicho anteriormente, pero aquí nada más que aparecen unas circunstancias especiales, como haber padecido anteriormente un accidente cerebro cardiovascular, hipertrofia ventricular izquierda y apnea del sueño. Los principales nutrientes y alimentos en la salud en enfermedad cardiovascular. Cuando el aumento del poder adquisitivo de una población permite sustituir la dieta tradicional por una más rica y variada, se produce una transición nutricional. La primera etapa implica cambios saludables, que contribuyen a una disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas. Pero si la transición prosigue hacia una alimentación excesiva y alto contenido calórico, se produce un desequilibrio nutricional, que contribuye al aumento de las enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos a hablar un poco sobre la grasa y los aceites. La grasa y aceite se consideran nutrientes esenciales para nuestro organismo o para que nuestro organismo funcione correctamente. Los niveles de colesterol sanguíneo y el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares dependen de la calidad y cantidad de ácidos grasos presentes en la dieta. Ahora vamos a hablar un poco sobre el colesterol. Recuerden que en el colesterol existe el colesterol LDL y el HDL. El colesterol endógeno es una molécula que se encuentra presente en todas las membranas celulares del organismo y al ser insolubre en medio acuoso, se transporta por la sangre, sucede a proteínas y otros lípidos. Tenemos el colesterol LDL, que sería el colesterol malo, que son hipoproteínas de baja densidad que transportan el colesterol desde el lío hasta los distintos tejidos del organismo depositándose en las paredes de las arterias. Favoreciéndose así el desarrollo de la asterosclerosis, por este motivo familiarmente se les denomina como el colesterol malo. Ahí tenemos las imágenes. El HDL, el colesterol HDL o el colesterol bueno. Estas son hipoproteínas de alta densidad a diferencia del LDL que son de baja densidad. Se encarga de transportar el colesterol desde los diferentes tejidos hasta el hígado para que sea eliminado y metabolizado, siendo el proceso beneficioso para el organismo. Así, una concentración baja de colesterol HDL en plasma incrementa el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Ahora vamos a hablar un poco sobre los triglicéridos. Son grasas que se sintetizan en el hígado, encontrándose también en determinados alimentos. Los triglicéridos circulan por el torrente sanguíneo y son transportados por unas lipoproteínas denominadas kilomicrones que se producen en el intestino delgado, llegando hasta los tejidos donde se utilizan como reserva energética para cubrir las necesidades metabólicas de los diferentes órganos. Ácidos grasos saturados Podemos afirmar que el aporte dietético de ácidos grasos saturados contribuye al incremento de los niveles séricos de colesterol total, aunque conviene resaltar que no todos los ácidos grasos presentan el mismo efecto, ya que van a depender de la longitud de la cadena carbonada. La ingestión de ácidos grasos saturados induce a un aumento del colesterol total a expensas del colesterol LDL, tanto en lo que respecta al ácido láurico procedente del aceite de coco, como el ácido mirístico presente en productos lácteos no desnatados y el ácido palmítico en la grasa de la carne y el aceite de palma. Ahí tenemos unas imágenes. Ahora tenemos los ácidos grasos monoinsaturados. La principal fuente en nuestra alimentación de ácidos grasos monoinsaturados es el omega 9, o el ácido oleico, procedente del aceite de oliva. La mayoría de los frutos secos, sobre todo las almendras y las avellanas de consumo habitual en los países mediterráneos, también son fuente importante del ácido oleico. Lo mismo sucede con los cacahuates, una legumbre que se identifica con los frutos secos por su alto contenido en grasa. Los ácidos grasos poliinsaturados. Estos ácidos no pueden sintetizarse por el organismo y deben ser ingeridos por la dieta. Entre las grasas poliinsaturadas incluyen los procedentes de aceites vegetales con ácidos grasos omega 6, tales como el ácido linoleico, y los ácidos grasos omega 3, así como los procedentes sobre todo desde el aceite de pescado, ácido eicosapentanoico y decosaexanoico. Los ácidos grasos trans. Los aceites vegetales sometidos a un proceso de hidrogenación para obtener grasas semisólidas de interés tecnológico en la elaboración de distintos alimentos como la margarina, aunque también se encuentran de forma natural en la carne y la leche procedente de animales rumiantes, presentan efectos perjudiciales sobre múltiples factores de riesgo cardiovasculares. Estos se pueden considerar uno de los más dañinos de los ácidos grasos, es uno de los más perjudiciales para el organismo ya que son más concentrados. ¿Qué se debe modificar en la dieta? Las grasas saturadas de origen animal o vegetal, como la mantequilla, la manteca, productos lácteos enteros, embutidos en aceite de coco y palma. Ácidos grasos trans, encontrándolos mayoritariamente en alimentos elaborados con aceites y grasas hidrogenadas. El sobrepeso y obesidad, ya que aumenta en sangre los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, disminuyendo en consecuencia el colesterol HDL o el colesterol bueno. El sedentarismo, una dieta alta en hidratos de carbono refinados especialmente si son azúcares, el consumo de alcohol y tabaco elevan los triglicéridos en sangre. Proteínas y péptidos vasoactivos Durante la digestión de proteínas presentes en los alimentos se originan péptidos activos que se caracterizan por tener efectos fisiológicos propios. En la fracción proteica de la leche se pueden encontrar péptidos biológicamente activos que pueden tener efectos beneficiosos sobre la presión arterial o la trombogénesis. La leche es la principal fuente de calcio alimentario, existiendo evidencias de que el calcio presenta un efecto hipocolesterolemiante. Así, una dieta enriquecida en calcio reduce el colesterol LDL, las vitaminas y sustancias antioxidantes. Para satisfacer las demandas del organismo y garantizar una buena salud cardiovascular se precisan unas ingestas mínimas de vitaminas. A nivel cardiovascular las vitaminas con capacidad antioxidante que son la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E son las más importantes ya que evitan la formación de los radicales libres de oxígeno. Ahora vamos a hablar sobre los minerales, sodio y la sal. Ahora, durante años se han postulado que un consumo elevado de sal puede ser responsable del incremento de la presión arterial en algunos individuos. Hecho que ha sido confirmado con posterioridad en diferentes estudios epidemiológicos. Además, se ha sugerido que el contenido en sal de la dieta durante la infancia podría tener un efecto determinante en la edad adulta elevando la presión arterial. O sea, quiere decir prácticamente que si de pequeños empezamos a consumir mucha sal, a medida que vayamos avanzando, a medida que vayamos creciendo y aumentando de edad, vamos a tener o presentar problemas a nivel de la presión arterial. La ingesta media diaria de sodio de la población es de entre 3 y 5 gramos. Esto está muy por encima de las recomendaciones nutricionales. Alrededor de 1.5 gramos de sodio al día debe ser consumido en adulto.